Este pan, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, mis culpas, quede yo limpio de todo pecado. Recen, hermanos y hermanas. Por último, senadora, la figura del presidente de la República, se está visto un poco cuestionada su salud, o por lo menos hay sectores que piden que transparente qué le está pasando. Los movimientos que tuvo, por ejemplo, en el funeral de su tío, llamaron mucho la atención, incluso senadores, ¿no?, como el senador La Torre, que es psicólogo, lo dice abiertamente, que necesitamos, dice él, como ciudadanos algún certificado médico al respecto. Usted como doctora, ¿qué opina? Y como psiquiatra también. Sí, sí, yo encuentro que eso es francamente una actitud golpista. Es decir, yo creo que eso es golpe de estado, es decir, es incitar a un golpe de estado. Yo creo que eso es golpe de estado, es decir, es incitar a un golpe de estado.